Este está detectado como hepatitis grave de origen desconocido, el cual ya se han presentado algunos casos aquí en la República Mexicana, el caso de Nuevo León, el caso de Coahuila, que es el más cercano que tenemos, y pues ahorita se está estudiando un caso aquí en el Hospital Materno Infantil de una persona de 13 años, en la cual ya se corrió el perfil viral, este tarde el resultado, alrededor de 48 horas, pues para detectar si en realidad es una de las etiologías que ya se conocen de la A a la E, o si es un caso de esta etiología nueva. Sí, mire, hasta ahorita no está confirmado, no tenemos nada todavía, hasta hoy, hoy por la mañana, no se tenía ninguna muestra ya contundente en torno a ello. ¿Qué estamos haciendo? Pues tomando medidas, inclusive nos vamos a reunir en el Consejo de Salud para revisar esto, para que en cada institución lo estamos haciendo, yo me reuní con la semana pasada con el director del Seguro Social, platicamos ahí de ese tema que hay que alertarnos, y ahí estaba el secretario de Salud, y él, la mayor parte de los derechohabientes que están, en el caso de los derechohabientes, están en el Seguro Social, y la población abierta está con la Secretaría de Salud, entonces vamos a coordinarnos también con el Issste para que ellos también hagan la revisión respectiva, pero hasta ahorita, afortunadamente no se tiene todavía ningún caso.